Canta el Parque Central, señores, en la esquina, frente a nuestro puesto de transmisión, aquí en el quinto piso del Estadio Gran Parque Central, Palco 517. Estamos hablando de que es en la esquina de la Delgado con la Abdomporte, le va a pegar Camilo Cándido. Son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades del Club Nacional de Fútbol en el área que defiende Santiago Mere. Se suma una sexta, ahora buscan la apertura del escor, llegamos al décimo minuto de esta primera parte, somos Fútbol Club. Le va a pegar Camilo Cándido a la pelota, jugada preparada, viene para Cantera. Cantera va, ahora, marcado por el Flaco Fernández, manda al centro, balón que rebota Cándido en posición de tiro peligro. Se viene Cándido, tiró, golazo, gool, gool. De Nacional Camilo Cándido quisieron hacer la jugada preparada, salió de carambola el pase otra vez para Cándido. Que perdió el marcador de plaza la posición de Cándido y el 38 arrebató de pierna zurda, tuvo tiempo, tuvo espacio, tuvo timing. Para colocarla en el poste derecho de Santiago Mere, llegamos a los 10 minutos del primer tiempo. Explota el parque central Nacional 1, plaza 0, en una de carambola, Camilo Cándido arranca Grando Nacional. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Una jugada que seguramente la haya preparado Nacional de Pizagón, jugando por abajo, sacando un tiro de gira entre Cándido y Cantera. La jugaron sobre Delgado y Abdón Puerte. El toqueteo quedó solo Cándido, Camilo. Y como aquel jugador brasileño, Cacá, pero esta vez con C, Camilo Cándido. Abrió la pierna zurda, la clavó en un ángulo. La comba que fue imposible para Mele. Nacional lo madruga a Colonia. Y pasa a ganar tempranito en el partido. Gana el tricolor, 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 13.30 AM. Le va a pegar finalmente a esta pelota el número 33. Hablamos de Camargo. Camargo que va a mandar el balón, señoras y señores. Son 1, 2, 3, 4, 5 camisetas del equipo Pata Blanca. Se aproximan ahora para transformarse en 7 hombres. Los que van a buscar el centro es en el arco del Abdón Puerte. Jugamos 4 minutos del segundo tiempo. Vamos a ver quién le va a pegar a esta pelota. Son dos justamente que están buscando lo que puede ser impedir el remate. Para mí no hay 7 metros ni de casualidad en la barrera. No entiendo por qué no utilizan el spray los árbitros en el día de hoy. Cuña particularmente. Remate que va a ejecutar Camargo con la pierna zurda. Con la derecha puede ser de sur. Va en la zurda de Camargo o en la derecha de sur. Movió, sin embargo, finalmente el remate que ejecuta Camargo. Va al artiguense centro de Camargo. Segundo para lo pasado. ¡Está gol! ¡Gol! De plaza Renzo López y la ley del ex que se cumple en el Gran Parque Central. Amagaron primero. Y en el centro quemando suavemente Camargo. Se coló Renzo López. Me queda la duda de la posición del ex hombre de Wanderse y de Nacional. Para que en 5 minutos. El pata, el pata blanca, Nacional 1. Plaza 1. Renzo López. Silencia el parque central. ¡Gol! Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Había quedado toda la defensa de Nacional para defender el tiro libre. Todo plaza la recarga menos Leonay Sousa. ¿Y a dónde va a tirar el centro Plaza Colonia? ¿A dónde va a tirar el centro Camargo? Al jugador más alto que tiene. Un calco de lo que había sido el gol contra Villa Española. La única diferencia es que ahora la llegó a definir de puntín en vez de de volea porque estaba muy poblada la cancha. Para mí, de todas formas, López para mí llegaba a definir en posición adelantada. La está revisando en este momento el VAR. Insisto que para mí, López estaba en posición adelantada. Debió levantar la bandera Tarán. Veremos qué definen Ostohich y Burgos desde la cabina del videoarbitraje. Muchas gracias. Va a venir el remate ahora, el primer palo. El centro cruza el área. ¡Está gol! ¡Gol! De Nacional Santiago Ramírez. El centro que vino servido al primer palo. Peinaron la pelota y se quedó abajo del travesario Mele. Empujó la pelota Ramírez a los 46 del segundo tiempo. Pasa otra vez adelante Nacional. El bolso 2, plaza 1, Santiago Ramírez. Y los cambios que cambian en el equipo de Liguera. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Pibe, es un día marcado en el calendario. No te vas a olvidar más. 3 de octubre de 2021. El primer gol en primera de Santiago, el Colo Gamírez. El hermano del gran goleador de pasado en Liverpool, Juan Ignacio. Debuta en la red con Nacional. ¿Y de qué manera? Un gol que vale oro. Merecido para el Colo Gamírez que había intentado por todos lados. Merecido para Nacional que lo había buscado y había sido en líneas generales más que plaza. No llegaba por ningún lado. No podía entrarle Nacional jugando al fútbol. Pero se metió con la pelota parada. Se metió al área chica. Y no sé cómo la metió. Pero Gamírez le da el triunfo Nacional.